Uhhh, callarlo, no me la chote Suena una banda boludo, parece un mosquito Que zarpado Lo van a hacer, lo van a hacer bastante No, yo lo quiero matar, no, no, no Mirate que le acabamos algo, uy Ya me mataron Bueno, no duró ni cinco minutos ¿Dónde está el pulante? Está acá, está acá, está acá No lo mates, no lo mates No, ¿qué hiciste? ¿Le disparaste vos? ¡Me estoy cagando a piña! ¡Eh, hijo de puta! ¡Era mío! ¡Uh, hijo de puta! ¡Eh! ¡De garcha! ¡Hijo de puta! ¡No puedo ver, culián! ¡No puedo ver, culián! ¡Eso no era parte del trato! ¡Hijo de puta! Uh, a ver, ¿a dónde están los otros, culián? Se están muriendo los otros ¡Máteme! Andá por ahí la vacuna, eh Uy, ya me cato la vacuna Andá, vacunalo Cagó 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 Uy, cagó ¿A dónde está? ¿A dónde está? No lo veo Uy, cagó ¡Ay, muchachito! ¡Dame la cuenta! ¡Hijo de puta! ¿Dónde está? Está en Gatos ¡A izquierda! ¡ ut! Cagúy, cagúy Que pica, que culo Le iba a acelerar la puerta en la jeta Así que cuando él la abriera le metí una escopeta Sultó la cabeza Que culo ¿Cómo te dolió la escopeta?